todo el mundo gente bienvenidos bienvenidos a un nuevo episodio de ghost simulator 3 estoy aquí al lado de una cabra que está tranquilamente y mira mira tomándose un refresquito mira que gusto está que a gusto vive ay dios mío ay dios mío vamos a continuar con nuestra aventura gente que tenemos todavía 50.000 millones de cosas secretas que descubrir por la ciudad tenemos todavía un montón de misiones creo que se ha descubierto mira si podemos acceder ya a la segunda gema del infinito pero es que tengo que mire 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 la cantidad de misión que hay por la ciudad vamos antes explorar un poco la ciudad y hacer las misiones no a ver a ver a ver dónde podemos ir pasea al humano como que pasea al humano doctor pilgur voy a ser médico profe de sustitución reliquias perdidas oye eso me gusta eso tiene pinta de interesante a ver a ver a ver mira otro trofeo joe pero si es que ya creo que lo tenemos casi todos me voy a quitar estos trajes que los conseguimos en el anterior episodio conseguimos la cosa está desde que era un robot araña pero que no tenía poderes un pico en la cabeza vamos a ponerlo en los cuernos de siempre y conseguimos el traje pelaje de las galaxias que lo vamos a quitar oh dios pero esto que es mochila pato hay trajes para la transformación de la cabra mochilita tío mira para reinfauce hay trajecitos maravilloso espectacular no 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 espérate que me quiero quitar esto tradicional así perfecto vamos con la cabrita y vamos a ver qué descubrimos hoy gente voy lentamente cayendo voy a pillar un cochecito porque vamos a continuar haciendo misiones vamos a continuar con las aventuras cuidado poli apártate bobo y eso parece que lleva a aquella zona de la ciudad la zona más alejada que creo que tiene algo que ver con esta grieta gigante que ha destruido absolutamente todo aquí se ha abierto un boquete muy gordo gente y vamos a seguir la grieta poco a poco poco a poco poco a poco porque si seguimos el rastro de destrucción esto que es tío god's best friend ay dios lo de pasear al humano es real la misión esa mira pero que parece un perro que los los humanos son los perros en la ciudad de las cabras oye sería absolutamente increíble a la par que espectacular la verdad a ver a ver a ver vale pero primero vamos a seguir el rastro de destrucción parece que hay aquí como una corriente mágica que también nos lleva hacia alguna parte no sé no sé qué cosa más rara vamos a seguir la grieta espacio temporal la grieta tremerte que se ha roto absolutamente todo el mundo me hay ay 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 me quedo enganchado sube cabrita sube y aquí que hay el cabra móvil una bestia sobre ruedas ay dios mío de verdad vale y aquí estamos también muy al principio recuerden todos señores esto es lo primero que me encontré nada más entrar en la ciudad de las cabras bien y aquí hay una grieta vamos a ver qué tiene dentro toma 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 oh dios dinamita 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 cuidado aquí me ha caído una me quiere atacar desaparece de mi vista bicha dios mío dios mío y esto qué narices es a ver pero si esto parece aquí una cantera gigante parece que están aquí reliquias perdidas que vamos a desenterrar un tesoro magnífico o algo así hay una señora cabra barriendo aquí hay un señor inspeccionando esto que acaban de desenterrar que no se sabe lo que es parece como una especie de reliquia antigua extraña que seguramente unos seres crearon para venerarla un monumento perdido os imagináis de verdad que todos los monumentos que desenterramos de los antiguos y esas cosas sea un sitio para hacer caca o algo así donde ponían sus porquerías y nosotros adorándoles oh qué monumento más increíble qué cosa qué objeto pues mira las cabras están haciendo eso con esto y es un sitio donde hacían las cosas más asquerosas qué narices es esto piezas gigantes de tetris oh dónde ha ido el váter ay dios mío de verdad qué cosas más raras qué cosas más extrañas vale a ver dónde y qué narices hay que hacer eso se puede romper eso se puede romper tengo lo necesario pero aquí debe haber alguien que me haga iniciar la misión busca los lugares de excavación sin explorar nadie habla conmigo nadie me dice que tengo que hacer señora cabra parecen investigadores está sacando fotos sin una cámara increíble señora cabra espectacular esplendoroso maravilloso vale bien pues nada vamos a buscar los lugares busca los lugares de excavación sin explorar cero de seis reliquias pues vale aquí parece que hay un lugar no aquí hay una cabra investigando y lo que nosotros necesitamos para romper esto es nuestro super taladro te he abierto una cueva gigante por aquí qué narices es esto una reliquia perdida esto se nada cuernos de maraca pero qué pero qué narices es esto no hay un santo hay un santo es como una especie de estatua de la libertad de la cara pero vale las maraquitas están sonando a cada paso que doy ábrete ábrete puerta dios mío tendrán algún poder especial demasiadas panderetas en tu vida prueba las maracas agita esas maracas al ritmo de tu lado de tu galope vale según voy corriendo va sonando tiki 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 abrimos la siguiente puerta aquí debe haber alguna excavación evolutiva es que esto es otra misión encuentra el eslabón perdido como que el eslabón perdido pero donde narices estoy donde narices hay que ir es el eslabón perdido hay que ir por aquí en algún lugar alguna parte eso no es la misma misión aquí hay otra misión rara gente aquí hay cosa rara aquí hay cosa rara y secreta porque si encuentra el eslabón perdido pero que es la perdida no entiendo absolutísimamente nada será el eslabón perdido la estatua esa rara no lo sé tío de verdad que no entiendo pero esto es lo que tenía que desenterrar esta es la excavación no me entero de un pimiento gente de verdad lo digo no me entero de nada encuentra el eslabón perdido tú serás el eslabón perdido vale y aquí tenían velas adorando a la estatua adorada de la cabra yo te adoro estatua adorada pero aquí que hay si no se supone que hay absolutamente nada y por una misión encuentra el eslabón perdido como que el eslabón perdido descubre la verdad como que la verdad es que no entiendo nada hay algún lugar por aquí secreto que yo tenga que descubrir hay algún sitio pero pero sí 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 se está derrumbando el muro se está derrumbando el muro se está derrumbando la pared hay hay espérate 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 no me saque fotos que esto es una primicia mundial a ver a ver oye pues hay una cabra hay una cabra haciendo el su de cristiano ronaldo gente estamos ante eso estamos ante eso dime que sí es la cabra cristiano ronaldo haciendo después de marcar un gol gente por supuesto que me arrodillaré ante eso para estar no sé qué en reverencia arrodillate tiene un escáner la cabra que en cr7 tiene un escáner no no soy válido no le ha gustado la reverencia no le ha gustado la reverencia a ver pero qué tengo que hacer si es la reverencia es lo que tenemos que excavación evolutiva misterio resuelto soy el eslabón perdido entre cabra y humano gente pero esto que narices es de verdad pero esto que es usa efe para convertir a la gente en eslabones perdidos bueno pues de verdad que mal yuyo que mal yuyo van dando así que mal yuyo van dando así pero si es que esto es criatura de película de terror tío es criatura de ver mira qué patitas mira qué patitas marraquíticas espérate voy a transformar a alguien en eslabón perdida oye mira cómo hace mortales es increíble esperad pequeñas cabras humanas yo os transformaré a ver dónde están estos dos obreros que hay aquí os transformaré en eslabones perdidos mira le hace un escáner con los ojos dios mío los ha transformado en eslabones perdidos a ver tú eslabón perdidízate quédate quieto quédate quieto un eslabón perdido mira pero 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 qué heredices es esto tío no es cierto señor policía señor policía transformes en el eslabón perdido mira a mí se le han salido otros cuernos y un traje de cabra dalmata ay dios se supone que las cabras de la ciudad son civilizadas pero yo lo estoy transformando en cabras mutantes en cabras deformes el eslabón perdido entre cabra y hombre ay dios mío eso es otra forma en un bicho dorado qué bonito toma puña transformate dios mío tú a dónde vas transformate todo el mundo se lo ha transformado en el eslabón perdido en la cabra mutante a ver qué tiene mira puedo aplaudir y tiene las funciones que tendría un humano normal no vale 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 me manda un logro por ponerme a bailar mira cómo bailes de verdad pero esto qué es hola buenas tardes señor de la limpieza no está usted harto la posete hola toma una foto taca a ver señalar tonto eres tonto adiós santo y si me puedo sentar vale bien y como siempre me hace una foto y pose spiderman vale esto es para ponerme en los tejados ya no tengo nada más no aplauso para aplauso para ti amiga cabra no estás harta de limpiar no estás harta de seguir un este esclavismo que es el capitalismo transformate quítate esa ropa y a pasar en el campo venga libertad libertad ay me he matado tío dios mío desde mi corazón gente yo iba a hacer una misión pero ya he perdido totalmente el hilo vamos a hacer otra por aquí que este va a hacer acá sesión de fotos me viene perfecto me viene perfecto con esta cabra soy guapísimo soy un eslabón perdido entre cabra y humano esto hay que hacerse una sesión de fotos para recordar este momento mira hay otro trofeito que bueno que bonito bien me lo llevo para mí me lo llevo para mí me lo llevo para mí perfecto sesión de fotos vale que tengo que hacer es repalabrar con la fotógrafa prepárate 3 2 1 dame la foto espérate te hago una posete posa para la cámara ya estoy posando estoy posando pero vamos que estoy posando yo te saludo hola fiestero hola oye pero que no chuscan esto que es para cambiar el fondo lo siento he dado un maniquí pero ese fondo que es un plátano volador en el monte olimpo la cabra de los infiernos el universo que bonitos fondos ya no hay más aquí volvemos en petardita sea que más me ha gustado ha sido el infierno aparta aparta vale posa para la cámara oye que estoy posando habla con la fotógrafa prepárate uy que la transformo 3 2 1 posete oh 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 dios ha quedado guardado no tío ha quedado mal guardado ha nacido en estrella dios que mal yuyu es la cabra infernal sin cabeza es el mismísimo demonio es satanás y se le ve la pilila mira de eso gente pero que es eso oye es la foto más demoníaca que se puede crear en la historia una cabra humana sin cabeza a ver puedo hacer uy 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 es que es preciosa es preciosa y parece que se le ve la pilinilla ay dios puedo hacer otra prepárate vale 3 2 1 ahora ahora doy mucho más miedo una cabra del infierno haciéndola posete y quedará repartida por absolutamente toda la ciudad todo el mundo que la vea me temerá estará en todos los carteles de todas partes oye esa cabra es mucho más guapa que yo joe tío que elegancia uy dios que es eso que es eso es un humano perro quita bicho que asco transfórmate en cabra ay 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 no puede no puede no puede no es una cabra normal míralo pero si es que están por aquí repartidos por los parques que bicho que miedo da ay 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 me da miedo eh me da miedo estos humanos ay no habrá más por aquí no tiene que haber más seguramente oh otra grieta otra grieta interdimensional ay que sale de aquí bolos esto para que sirve para absolutamente nada tú que haces en todo encima transfórmate uy bueno pues no ha sido para tanto el cambio simplemente le quita toda la ropa lo pone en pelotas hola no a ese sí que lo ha transformado le ha cambiado los cuernos la cabra cristiano ronaldo me dijo que os transformara en enlabones perdidos así que yo os ocupo a sus órdenes de verdad esto tiene menos sentido que yo que sé gente es que es increíble tío pero bueno gente hasta aquí un nuevo episodio de esta absoluta absurdez ya sabéis si os ha gustado si os habéis divertido podéis dejar un pequeño like que ayuda muchísimo a que más gente descubra esta absoluta maravilla como siempre suscribíos al canal si no lo estáis que ayuda muchísimo campanita y todas esas cosas mil gracias a todos los miembros por apoyar el contenido gracias de corazón y nos vemos en el siguiente vídeo con más cosas más absurdas seguramente esto nunca jamás deja de sorprenderme de verdad nunca adiós no 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 nunca no no no